La mayoría de las personas reconocen la importancia de tener un buen descanso para la salud, pero es posible que no se den cuenta de los errores que pueden afectar el sueño. Los expertos coinciden en que estos son los 5 errores más comunes que se cometen antes de dormir. 1. Consumir sustancias estimulantes como café, té, alcohol, tabaco, especialmente durante la tarde o al final del día. 2. Realizar tareas en la cama que impliquen un desgaste mental, como ver televisión, jugar videojuegos y usar el celular. 3. Hacer ejercicio físico en las últimas horas del día, ya que éste genera activación del organismo. 4. Realizar siestas prolongadas de más de 20 o 30 minutos al finalizar la tarde. 5. Cenar e ir a la cama de inmediato. Especialistas señalan que experimentar síntomas como irritabilidad, cansancio y mal humor son consecuencias de una mala noche, pero los efectos negativos pueden ser aún más significativos. El insomnio puede tener graves repercusiones en la salud, como la disminución de la producción de anticuerpos, lo que aumenta la vulnerabilidad de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, si estás cometiendo uno o varios de estos errores, es importante comenzar a desarrollar nuevos hábitos para cuidar tu salud.